Presidente de INED, de verdad nos alegramos mucho, mucho como ustedes han entrado en este proceso tan importante, interesante en la educación de nuestro municipio. Lo que habíamos dicho al inicio, ustedes han sido un grupo privilegiado en este caso de poder participar en ese proceso tan importante, porque no tenemos otro establecimiento y tenga esa experiencia que ustedes han tenido. Creo que las orientaciones que nos están dando el día de hoy nos ayudará en nuestra formación más adelante. Ojalá que lo aprovechen y sobre todo el trabajo que lo van a hacer, como lo han hecho hasta ahora, hacer un trabajo profesional. Creo que con el apoyo de la universidad, con el apoyo de la municipalidad, también con el acompañamiento que han tenido los catedráticos, seguramente este resultado será muy positivo para nuestro municipio. Así de que nos animamos a que sigan adelante, sigan participando y sobre todo, yo siempre he dicho, en todo lo que hacemos, ojalá que le sacamos siempre lo positivo, sobre todo lo que necesitamos es que lo pongamos en práctica, que es lo más importante. Así de que nuevamente, en nombre del Ministerio de Educación, nuestros agradecimientos agradecimientos a la Universidad Galileo, a la Municipalidad también por el apoyo que han brindado y sobre todo, aquí a los catedráticos también, para que sigamos apoyando a nuestros jóvenes, que es lo más importante y es la razón de ser y existir de nuestros establecimientos.